Una época ha acabado, el tiempo de Kiss se ha terminado, y esto fue el día de ayer en el Madison Square Garden durante lo que sería, entre comillas, su gira de End on the Road, la cual estaba estipulado para el último concierto fuera en este mítico lugar en el cual ellos han recordado para la posteridad. Esto el 2 de diciembre de este año 2024, pero ante la emoción directamente de lo que es el final del espectáculo, Kiss quiso dar un paso más adelante, lo cual ellos directamente están manifestando como la banda termina, pero la experiencia es inmortal. Y para eso es emocionante que para ellos dar el siguiente paso y ver a Kiss inmortalizado directamente de forma digital. Esto lo aclaraba el mítico vocalista Paul Steinlein, el cual daba esas palabras de forma singular. Y esto básicamente quiere decir que el grupo reveló que su legado continuará a través de avatares digitales, el cual se anunció con un videoclip para su legado musical al final del concierto. Esos avatares diseñados por la compañía de efectos especiales de George Lucas Industrial Light & Magic, en colaboración con Pock House Entertainment Group, la cual fue cofundada por Bjorn Ulbos, este miembro de la mítica banda Ava, el cual tomaron el escenario para interpretar la mítica Bob Get Rock & Roll You, con esta tecnología que ya se había utilizado, por ejemplo, para el proyecto Ava Boyage, esto en Londres, Inglaterra, y que habla de la posibilidad de que Kiss realice conciertos simultáneos en distintos continentes, según expresó el CEO de la compañía Per Sudain. Para eso los miembros de Kiss se digitalizaron de forma completa para poder capturar lo que son sus movimientos y generar lo que son avatares en una forma de superhéroes. Esto conllevar la inmortalidad digital de este evento, lo cual se ha considerado algo increíble, pero no suficiente. La banda merece seguir viviendo porque la banda es más grande que nosotros, en emocionantes palabras de los miembros de Kiss. Y acabamos directamente con todo esto, pues básicamente a lo siguiente. Ahorita el legado de las grandes estrellas del mundo ha cambiado de forma concreta. Kiss posiblemente siga lucrando con su imagen, y el legado de alguna u otra manera siga teniéndose como tal de forma digital con estos avatares. Pero la pregunta es, ¿es lo correcto? ¿O deberíamos ayudarle lo que es la pantalla de la inmortalidad? ¿A qué me refiero? ¿O el ámbito de la leyenda? Hace algunos años se reveló directamente que Ronnie James Dio, este mítico cantante de bandas como Black Sabbath y en su proyecto en solitario, pues a consideración de su esposa después de su muerte, ayer en el año 2010, nació este proyecto del Dio Ensemble o el Dio Holograma, y que una de sus últimas apariciones fue en el Waken del 2016, y que generó mucha controversia y generó mucha, como que un ámbito positivo y negativo en esta circunstancia, si era correcto seguir lucrando con la imagen y la leyenda de una persona que ya había fallecido, y que se había dado a sus fans, se había delegado a sus fans, y que de algún otro modo, pues básicamente lo estaban como que lucrando, o estaban sacándole dinero a sus costillas. Al final de cuentas, su esposa es la única que tiene lo que es el derecho legal de la imagen y música de Ronnie James Dio, y ella tiene todo el derecho de hacer lo que se le pegue su gana con sus regalías, con su imagen y demás, pero tú como fan, tú consideras que este tipo de circunstancias traeran la vida a las leyendas que ya no están en nuestro mundo terrenal, y hacer las hologramas, o sea, las avatares digitales, es lo que sería conveniente, y directamente te lo pregunto por Iron Maiden, porque en algún momento de la historia, tanto son un poco rejejos para ese tipo de circunstancias, como Bruce Dickinson declaró que él no estaría dando autorización, supongamos, para que su imagen fuera usada en un holograma, y que de algún otro modo se siga lucrando, o se siga revelando información acerca de esto, pues es un poco intrigante. La circunstancia es esa, yo creo que puede ser un punto de vista positivo, un punto de vista negativo, y la tangente es la misma, yo por mi parte estoy a expensas, por ejemplo, de una respuesta indicada. Yo creo que vengo, por ejemplo, de provincia, donde por lo regular nunca en la historia ha venido una gran banda, de las que a mí me gusta, y he podido disfrutar un concierto, hay que tener que ir a la ciudad de México para hacerlo, pues aquí por lo menos, en los lugares de rock y metal, pues nos aprovechamos con las bandas Tributo, que era lo más cercano que teníamos a ver a la banda original en vivo, y para las personas que no tenían esa posibilidad de viajar, de transportarse, etc., etc., pues una banda Tributo vendría siendo como que lo más fidedigno a poder disfrutar tu pasión, porque éstas te transportan a como que si tú estuvieras con tu artista o tu banda preferido en vivo, y lo estuvieras disfrutando. En el caso de un holograma, un avatar digital vendría siendo casi la misma circunstancia, aunque el paso de los años nos ha vuelto más digitales, nosotros nosotros usamos un avatar digital en este video, pero ustedes están viendo un avatar digital de su servidor en este video, y es el uso tecnológico que le damos para poder transmitir una imagen, una idea, y el uso tecnológico puede estar de forma positiva y de forma negativa, que uno debe ser de forma positiva, seguir llevando a las generaciones más pequeñas el mundo de Maiden, por ejemplo, o el mundo de Geeks, y que chicos y jóvenes puedan tener esa oportunidad de seguir viendo a los artistas, aunque no sea de la forma convencional, aunque rompamos el esquema y el paradigma de no estar frente a una persona física en un escenario, sino estar enfrente de un holograma, enfrente de una pantalla digital. Todo tiene sus pros y sus contras, sabemos perfectamente que los más puritanos en este rubro van a decir que no debería de ser, que deberían dejar a la leyenda vivir y morir en paz, y que el legado se forja con eso, con dejar a las leyendas vivir y morir en paz. Al final de cuentas, la moneda está en el aire, al final de cuentas, esta solamente es una idea, y yo creo que todos vamos a tener directamente un punto de vista diferente a lo que queremos pensar, y un punto de vista diferente es un concepto de lo que nos quiere dar a entender este punto de vista. En primera instancia, ¿tú qué piensas? ¿Te gustaría en algún momento de la historia que Iron Maiden fuera revivida en una bandera digital, fuera revivida en hologramas, para que tus hijos, tus nietos, pudieran disfrutar de lo que tú disfrutaste ahorita en vivo, y lo que tú estás disfrutando, o ya en su momento lo hiciste con esta banda? ¿Te gustaría que así fuera? ¿Si es sí, ¿por qué? ¿Y si no? ¿A qué se debería? En este caso, amigos y amigas, te saluda a Rolofan de Iron Maiden Fans Internacional, suscríbete a nuestro canal para poder conocer toda la historia de Iron Maiden al español. ¡Oh, sí! ¡Suscríbete a nuestro canal!